...de solo un gol. De cabeza la baja Matos, lo liquida, corría. Arranca, corría, va, corría, va, corría. Lo marca Barraza, tocó para Mauro, le dio Matos... ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro, lo hizo Mauro Matos. ¡Qué golazo, qué lindo remate! ¡Qué definición buscando abajo el palo izquierdo de Migliore! Señores, lo liquida San Lorenzo. San Lorenzo 2, argentinos 0. Lo hizo Mauro Matos. Que necesitaba un gol San Lorenzo, bueno. Aquí lo tienen entonces. Aparece Correa y Matos, que siempre hace...